Volvemos con la gobernadora del Valle de Ilian, Francisca Toro, quien desde Tuluá reiteró el llamado para que sean terminadas las obras pendientes de los megacolegios del departamento. Nosotros ayer estuvimos con la ministra, mostramos toda nuestra inconformidad por la falta de decisión del FIE y del Ministerio de Educación con respecto a la construcción de estos colegios. Nosotros ya nos dieron la información de que se va a haber terminación anticipada de contratos y esperamos que en 31 días podamos comenzar con los nuevos contratistas. De todos los colegios del Valle del Cauca que hoy están parados precisamente, como les digo, por falta de decisión del Ministerio de Educación. ¡Gracias!